Y en el día de ayer finalmente se conoció el indicador del 20,6% que fue el IPC correspondiente al pasado mes de enero en la República Argentina. Requerimos la opinión en este sentido del licenciado Ricardo Panza, que evalúa concretamente la cuestión inflacionaria en la República Argentina y cree además que con el devenir de los próximos meses la inflación estaría bajando. Ha salido publicado por el INDEC un 20,6%, lo cual yo lo definiría como un logro, digamos. Aquellos que han tenido la posibilidad de escucharme, yo pensaba que el número iba a estar entre 18 y 20, no anduvo tan lejos la predicción. Y si bien el número es todavía muy, muy alto, se lo puede pensar, digamos, como un logro del gobierno. Se supone que a partir de acá la inflación continuará una senda descendente si la política sigue, por dolorosa que parezca. ¿Qué es lo que más ha aumentado? El mayor aumento se ha dado en todos aquellos precios de bienes y servicios que están sueltos, como digo yo, que no están atados a ningún tipo de regulación ni que dependen de un empujón del Estado, que son los llamados bienes y servicios varios en general. Estos lentamente van a ser los últimos que reaccionen, pero van a ser los que más van a sentir, digamos, la baja en próximos meses. Pero tenemos que pensar que a medida que pasen los meses, algunos rubros específicos del indicador van a empezar a cobrar protagonismo. Por ejemplo, en marzo va a cobrar protagonismo la educación, en abril va a tomar protagonismo la vestimenta. Ya en febrero vamos a tener algún impacto del aumento en los servicios públicos, que se va a hacer más duro y más crónico en abril y mayo. Pero con todo, podríamos esperar una disminución así escalonada de a 4 a 5 puntos menos de inflación por mes. Y si las predicciones fuesen buenas, podríamos finalizar el 2024 con un indicador de un 200%, que sigue siendo una barbaridad, pero es distinto a la anterior, porque la anterior finalizó con un 211%, pero en alza, y este sería un 200%, pero en baja, lo cual hace que las perspectivas de mejora sean mucho mayores. ¿Se está enfriando la economía? Sí, sí, sí. Y a medida que se enfría la economía, se calienta la política, digamos. Pero tenemos que ver, digamos, que si en los próximos dos meses el descenso en la inflación sigue su curso, las versiones más optimistas, en las cuales yo no me fío, pero las más cautelosas indican que posiblemente para abril o para mayo, pudiésemos tener indicadores de inflación de un dígito. Eso va a marcar, de alguna manera, una sensación de éxito de la estrategia, digamos. Bueno, reitero que en todos los países del mundo una inflación se cura con un proceso recesivo, y cuanto más dura es la recesión, más rápido es la inflación. Con lo cual me parece que es el remedio que está pretendiendo aplicar este gobierno en estos momentos. Hoy bajó el dólar el riesgo país, ¿cómo se lee eso? En el mismo sentido, tenés que pensar también el hecho de que el dólar el año anterior fue la variable que más aumentó porcentualmente hablando respecto de todas las cuestiones, es mucho más que los precios, ahora es hora de que los precios recuperen camino, o en todo caso de que el dólar ceda protagonismo, ceda terreno a estos valores. Y si la inflación continuara siendo alta, yo no descartaría la posibilidad, el gobierno lo pretende evitar por todos los medios, no descartaría la posibilidad de que haya que hacer una especie de ajusto de devaluación complementaria del tipo de cambio, pero no sería muy alta. Supongamos, si hubiese una devaluación de un 20%, esto podría llevar a ajustar nuevamente el dólar a ciertos valores, pero la caída que estamos viendo en la cotización del dólar a blue parecía darle la razón al gobierno en el sentido de que puede ser que llegue sin necesidad de volver a aplicar otra devaluación. Bien, ahí estaba la palabra entonces del licenciado Ricardo Panza en el marco de esta evaluación que ha hecho, concretamente luego de conocerse, el 20,6% del IPC correspondiente al pasado mes de enero en la República Argentina, a propósito de algunos rubros que más aumentaron en nuestro país, por ejemplo, en el 44% se ubica en la primera parte bienes y servicios, con el 26,5% el transporte y con el 25% se encuentran comunicaciones, telefonía, telefonía celular, internet, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que dice concretamente un informe detallado por el propio INDEC en el día de ayer. Pero qué ha pasado precisamente con lo que preocupa a la gente, con lo que más le cuesta llegar precisamente, con lo que más necesita, que es la comida en este sentido, particularmente el asalariado, particularmente el jubilado, que es el sector más castigado hoy por hoy por este tipo de políticas. Bueno, hay un relevamiento que ha hecho ISEPSI de la mano de Rodrigo Blanco en distintos comercios de barrio en la ciudad de Mar del Plata. La suba de los alimentos de la canasta en los comercios barriales fue del 47,7% durante el pasado de enero. Tenemos datos que alarman de la nueva canasta básica alimentaria, relevada en el mes de enero, implica ya un incremento del 309% en términos interanuales, un incremento en los dos primeros meses de este gobierno de Javier Milei del 47,7% en lo que es alimentos medidos siempre en comercios de cercanía barrial, y con una canasta básica alimentaria que está hoy en un número muy por encima de lo que es el salario mínimo y la jubilación mínima, con este dato que sobre todo es el que más preocupa, que se ensanche esa brecha entre el ritmo de la inflación de alimentos con el ritmo de la recomposición de los ingresos familiares. ¿Con cuánto debe contar una familia? Bueno, hoy tenemos una canasta básica alimentaria en los 247.000 pesos para Mar del Plata y Batán, como decía, lejos de los 165.000 que está hoy la jubilación mínima junto con su bono, o de los 156.000 que está el salario mínimo vital y móvil, y sobre todo creciendo a un ritmo muy importante, un 47,7% en lo que son los últimos dos meses, pero que es un 309% interanual y que incluso en algunos productos muy esenciales que componen esta canasta básica alimentaria está muy por encima de ese promedio, el caso del arroz, por ejemplo, que tuvo un 817% de inflación en 12 meses, creció también en 12 meses el precio de los fideos guiseros en un 462%, un 448% de crecimiento en lo que es la polenta, y en el Rural de las Carnes todos los cortes vacunos por encima del 300% interanual, el pollo en un 322% interanual, y un 368% para el pescado, con lo cual no hay tampoco la posibilidad de ir a un producto sustituto para encontrar algún producto que haya aumentado por debajo de estos números. Lo que debe contar una familia se refleja en lo que es este índice barrial que cada vez alcanza para menos. Cada vez alcanza para menos, los ingresos van creciendo a un ritmo muy inferior al decrecimiento de la inflación en alimentos y de otros productos esenciales. No tenemos productos de higiene y limpieza que también han crecido en enero nada más, por ejemplo, pañales un 67%, pasta dental un 67%, papel higiénico un 35%, entonces son incrementos que también en productos no alimentarios pero esenciales aumentan muy por encima del aumento de los ingresos familiares, lo mismo sucede con el costo de la carga de la garrafa de gas envasado, que de julio a enero se incrementó en un 266%, tenemos un promedio del precio de carga de la garrafa en 8.500 pesos. En Mar del Plata y Batán, esto lo que impide es alcanzar estos requerimientos mínimos, tanto de la canasta básica total como la canasta básica alimentaria, para millones de familias que ven que sus ingresos son cada vez más magros en términos de valor real. ¿Repercute el aumento del combustible? Repercute, por supuesto, repercute no solamente en aquel usuario de vehículo particular, sino también en el transporte público que ya ha aumentado y se anuncia nuevos aumentos también en su valor en el boleto de colectivo, y repercute también en lo que es la logística de cualquier otro producto, alimentario o no alimentario, que para llegar a la góndola requiere siempre de un gasto que, entre otras cosas, implica combustible para poder ser trasladado. Bien, ahí estaba la declaración, la petición en este sentido, por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, haciendo relación concretamente al Fondo Compensatorio para el Transporte en la República Argentina, y también hizo alusión al FONID, al Fondo de Incentivo Docente. Y a propósito de este tema, hay declaraciones de esta mañana del presidente Milley sobre el Fondo del Incentivo Docente, dijo textualmente, lo tienen que pagar los gobernadores de la propia. Fueron las declaraciones que realizó el presidente Milley, entonces, en horas de esta mañana, agregó que tienen que dejar de hacer recitales a beneficio y paguen a los docentes, en lugar de estar contratando artistas para hacer publicidad política, insistió esta mañana en una entrevista radial, reitero el título, destacado por estos momentos, sobre el Fondo del Incentivo Docente. Milley dijo que lo tienen que pagar los gobernadores de la propia. Y se está solicitando también desde aquí, desde el Consejo Deliberante del Partido de General Puerredón, concretamente una reunión del Consejo Económico y Social que fuera creado hace 18 meses aproximadamente y que hasta el momento nunca se reunió. El testimonio del Consejo Alciano, esto nos decía. El Consejo Económico y Social lo promovimos junto a varios concejales, Vilma Baragiola, Daniel Rodríguez, Alejandro Carrancio, con el objetivo de discutir y buscar los consensos necesarios para lograr políticas públicas que perduren y que tengan que ver con la generación de empleo y con todo lo que pasa desde el punto de vista productivo en General Puerredón. Lo aprobamos y lamentablemente no se ha reunido en el último año y medio. Nosotros estamos insistiendo porque nos parece que es el lugar justamente para buscar consensos, no sólo en esta coyuntura tan compleja, se conoció el número de inflación de 20.6, sino también para pensar políticas públicas de cara a todo el año y también en largo plazo. Así que esperemos que este proyecto prospere y que se lo convoque. ¿A cuánto se deberían juntar? Allí cuando se constituyó el Intendente Montenegro designó a quien por entonces era Secretario de Desarrollo Productivo, justamente Fernando Muro, que volvió a ser el secretario del municipio, con lo cual hay comisiones técnicas y hay un órgano consultivo, pero por lo menos debía reunirse trimestralmente. Lamentablemente hace un año y medio que no lo hace, así que esperemos que rápidamente se lo convoque porque es necesario. Ese Consejo Económico y Social a nivel nacional fue convocado por el actual Papa Francisco, por entonces arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, allí luego del 2001. Y convergieron tanto asociaciones de empresarios como gremios, como la Iglesia, por supuesto, como la política y entre todos se fueron buscando soluciones. Bueno, nos parece que este momento de la Argentina, con todo lo que está sucediendo, con la complejidad también para nuestra ciudad, requiere que rápidamente se lo convoque y allí ponernos de acuerdo, desde la universidad, desde los gremios, desde el parque industrial, desde la política, para buscar las mejores soluciones de cara a un invierno que lamentablemente avizoramos diferente a lo que nos hubiera gustado. Gracias. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, en el mes aniversario número 40 de la empresa estatal Obras Sanitarias, yo lo hagamos con uno de los referentes, una referente en este caso, de la empresa de la ciudad de Mar del Plata, sobre la importancia de la misma, esto nos decía. Una empresa que es orgullo de la ciudad, donde también vamos a tener a lo largo del año un momento para recordar esa decisión valiente, que es asumir una empresa de servicios sanitarios por parte de un municipio, son escasísimos los ejemplos en el país, una empresa que lidera además, que tiene tecnología de punta, que asesora a otros municipios y a otros países con respecto a los temas sanitarios, y que como bien decís, este año cumple 40 años de prestar no solo servicio de agua y cloacas, que fue para lo que inicialmente fue concebida, sino que desde hace algunos años también se prestan los servicios de pluviales. En una ciudad que por supuesto recibe agua de muchos otros distritos, ya que estamos al nivel del mar, que está surcada por arroyos, y donde las problemáticas son sumamente complejas, asumió también este desafío para mejorar la calidad de vida de los vecinos. No solamente asumió los desafíos que usted acaba de mencionar, sino también que le ha dado una impronta cultural a través de esta torre tanque y los eventos que se realizan en ella. Sí, bueno, esta torre es un ejemplo, es un monumento histórico nacional que además es operativo, que tiene una cisterna, que tiene un tanque en forma de anillo, porque ya fue concebida con este doble sentido, y que a lo largo de... desde marzo a diciembre es utilizada por miles y miles de estudiantes y sus docentes para hacer capacitaciones, para sumarse a la campaña del uso responsable, donde premiamos además a los cursos que además de recibir las charlas y de trabajar sobre los temas ambientales, preparan un trabajo de fin de año y que con un jurado que tiene mucho trabajo cada vez que tiene que decidir, reciben premios que son de una gran colaboración para los niños que reciben sus regalos y también para las instituciones. Hoy día 15 de febrero es el Día Internacional del Niño Oncológico, o mejor dicho, de la lucha a nivel internacional contra el cáncer infantil y de jóvenes. Vamos a compartir imágenes de este tipo de jornadas realizadas oportunamente en el Hospital Alemán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque cada 15 de febrero se conmemora precisamente el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que es una enfermedad que puede afectar a niños desde muy temprana edad, desarrollando el crecimiento anómalo de células malignas en el organismo. De no recibir tratamiento, las células pueden crecer, generando metástasis y afectando el funcionamiento del cuerpo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, también niños como niñas pueden padecer cáncer, siendo la leucemia y los linfomas, los más frecuentes en los infantes. En este día, distintas organizaciones, como podemos apreciar en este video, realizan encuentros y funciones para hacer más llevadero el tratamiento a niños oncológicos, donde trabajan a través de la ilusión y una vez que los convocan, los padres o médicos tienen una entrevista con cada niño para ver cuál es realmente su deseo, su ilusión y hacen lo imposible para poder concretarlo. En Mar del Plata, también integrantes de la Fundación Maravillas obsequian a los chicos que están atravesando por algún tratamiento oncológico, bolsitas con diferentes golosinas, alfajores y leche chocolatada, junto a globos de diferentes colores. Es un grupo de personas, en definitiva, que se unen a través de distintas experiencias que en forma de manera mancomunada logran transformar entonces el dolor en una buena causa, ayudar a los niños para que tengan un buen pasar por ese momento de la adversidad. La experiencia desarrollada por instituciones de otros países muestra muchos beneficios que se logran en la calidad de vida cuando se desarrolla el proceso del cumplimiento de un deseo que puede durar días o meses, pero que mientras se construye ubica al niño y a su familia en una situación de acompañamiento diferente. Aquí una muestra entonces de esta cuestión de cumplirle el deseo a un chiquito que está atravesando allí por un tratamiento de tipo oncológico y las mejoras de acuerdo a lo que dicen los propios médicos en este caso realmente son interesantes respecto de, bueno, la posibilidad de participar cada chiquito, cada chiquita que está atravesando un tratamiento de este tipo en una jornada como la que estamos observando que se replica no solamente en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires, también aquí, como les decía, en la Ciudad de Mar del Plata y en otros lugares de Argentina y el mundo cada día 15 de febrero. Y bien, vamos a seguir con cuestiones que tienen que ver con la salud, en este caso, para comentarles brevemente la historia de Maribel Leiva que hace tres años sufrió un accidente con quebradura de tibia y peroné. Tuvo que pasar por 15 operaciones aproximadamente y la solución que por entonces le daban los médicos era la amputación de su pierna. Pero bueno, en este caso Maribel ha logrado obtener la información desde el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires donde le podrían realizar un tratamiento para poder salvar precisamente, ¿no?, su miembro inferior. Claro que esto tiene un costo que es de aproximadamente 8 millones de pesos y que por supuesto están necesitando la ayuda de todos nosotros. Tuve un accidente en moto, mi papá me estaba yendo a buscar a la casa de mi prima porque me había quedado a dormir el fin de semana y el domingo le dije que si me podía ir a buscar. Bueno, vino a buscarme todo, nos quedamos ahí un cachito en la casa de mi tía y al volver estábamos estábamos por la calle sería por Gasconi 212 y estábamos yendo y justo se nos estaba acercando un auto y el auto parecía como que no iba a detenerse o iba a frenar era como que estaba yendo y nosotros para esquivarlo nos chocamos una camioneta que estaba estacionada ahí y no la chocamos de atrás o sea de frente la chocamos Eso te provocó una fractura en tu pierna Sí, una fractura de tibia y perones ¿Qué ha pasado en estos 3 años? Tuve bastantes operaciones en 15 en total estuve 3 meses internada porque me había entrado una bacteria en la primera operación me entró una bacteria y el tratamiento que me daban era sí o sí por vena no me quedaba de otra entonces me quedé los 3 meses y después a partir de ahí estuve con bastantes tratamientos porque tuve bastantes bacterias también ¿Y ahora cómo continúa? Y ahora estoy tratándome allá en Buenos Aires porque acá me querían cortar la pierna entonces es como que no me daban solución ya habían probado todas las medicaciones acá entonces mis papás y yo decidimos ir para Buenos Aires a ver si me podían dar una solución allá y estamos haciéndonos tratar en el hospital de clínica que queda en Palermo y bueno ahí por lo menos me dan una esperanza de que cosa de que me pueden ayudar ¿Es un tratamiento costoso? Sí sale casi 8 mil 8 millones casi o sea es muy costoso para nosotros Hoy estás necesitando de la ayuda para poder continuar con este tratamiento Sí estamos tratando de juntar todo lo más posible para poder comprar los materiales porque son muy costosos y los materiales allá en el hospital no los tienen como para ayudarme entonces sí o sí los tenemos que comprar nosotros ¿Cuándo tenés que volver? Es hasta que pueda comprar los materiales entonces tenemos que ir para Buenos Aires y ahí me entran en una lista de 10 pacientes para poder yo poderme operar pero es mientras más rápido tengamos los materiales más rápido voy a entrar en la lista porque tarda mucho Maribel ¿De qué manera se puede colaborar? Mi mamá con el alias de mi mamá que es Gabriela.falcona y o con el CBU también ¿Podrás dejar algún teléfono alguna red social por ejemplo como para aquellos que quieran ayudarte se puedan comunicar con ustedes? Sí mi Instagram es La Chini La Barrita Río en Bajo La IBA Y bien del deporte vamos a la información del ámbito zonal para ubicarnos inicialmente en la vecina ciudad de Tandil porque según declaraciones de un consejero escolar de la agrupación Juntos por el Cambio Lucas Vázquez en esta oportunidad por una resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires los chicos que asisten a distintos establecimientos rurales dejarían de tener transporte tenemos más detalles enero la dirección de coordinación de políticas alimentarias accesibilidad y salud que es la que está encargada de lo que es transporte escolar rural comunicó una nueva declaración jurada a ver siempre la la comunicación o la resolución de base sigue siendo la la 25 108 del 2020 pero en esta nueva declaración jurada se hacen más explícitos cuáles serían los criterios para cumplir uno de los criterios bajo los cuales el Estado daría transporte que es aquel en relación a si carece o no de los medios propios para solventar el gasto de transporte antes esto no estaba explicitado cuál era el criterio cuál era la línea para decir si se cumplió o no con ese criterio con lo cual estaba muy sujeto a a la opinión el saber y entender de cada una en algunos casos incluso permitía alguna alguna crítica o falta de de acuerdo pero en definitiva la declaración jurada anterior no hacía un no establecía un criterio claro para decir si estaba de un lado o de otro entonces a mediados de enero ni bien se recibe esto se hacen unas consultas a la misma dirección que nos hace esta comunicación respecto de los plazos de entrega o no porque nosotros para el 16 de de febrero o sea pasado mañana sí tenemos que estar informando qué recorridos se prorrogan y cuáles no ajá o cuáles recorridos sufren alguna modificación o no en función de de los alumnos que continúan con transporte y bueno nos confirmaron que tenía que estar para el 16 de febrero sí con lo cual digamos todo me dio como a concha reloj sí 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 muy apurado digamos cuando surge esta comunicación todos los equipos directivos estaban de licencia incluso algunos se están enterando hoy que han vuelto de sus vacaciones en el día claro y también nosotros del consejo escolar para poder entregar esto el viernes habíamos pedido que hoy esté la documentación del consejo escolar para tener dos días para poder trabajarlo bien vamos a dejar tranquilo vamos a pinamar en esta oportunidad con una nota a una guía de turismo y participante también de la integración de distintas familias pioneras de esta ciudad que hace una semblanza sobre pinamar hoy justamente cuando también es el día de los enamorados coincide con el aniversario fundacional de la localidad de pinamar pinamar se fundó un 14 de febrero del año 1943 en tierras de Valeria Guerrero Cárdenas y por el arquitecto y urbanista Jorge Bungue y si han pasado muchas cosas muchos años la ciudad ha ido evolucionando pero creo que tenemos que recordar como se fue haciendo esta ciudad homenajear a todos los pioneros a todas las personas que de a poquito fueron haciendo la ciudad porque realmente vinieron a vivir a un lugar en la década del 40 donde no había nada y donde el clima era bastante adverso y había muchísimo muchísimo por hacer así que me parece que es una fecha muy especial para vivir el presente ver como nos proyectamos pero si o si evocar de donde venimos y a todas las personas que forjaron este lugar y a todos los que vamos haciendo pinamar día a día hoy vemos estamos rodeados de árboles en su momento era todo un páramo esto era todo medanales era un desierto de arena como vos lo decís en realidad eran los fondos los confines de grandes estancias que si nosotros nos vamos en la línea del tiempo un poquito más hacia atrás siglo XIX la principal fuente económica de estas zonas de grandes estancias que eran productivas era la ganadería y nadie pensaba que en estos confines que había montañas de arena podía suceder algo a nivel económico bueno irrumpe en la historia de lo que es el turismo de sol y playa con mar del plata a fines del 1800 luego se intenta con Ostende en 1913 y bueno y finalmente Pinamar que se funda el 14 de febrero de 1943 con un fundador que tenía ideas muy claras que era arquitecto pero que se especializó porque recibió una beca para estudiar en Europa sobre todo lo que es el urbanismo la ciudad es jardín entonces el vino y trajo todas esas ideas acá y creo que muy bien lo logró paisajísticamente Pinamar tiene una urbanización única El siguiente título de la página web del diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata anuncia concretamente una inversión en este sentido privada para mejorar el funcionamiento de la planta de reciclaje el monto invertible totaliza 134.680.000 pesos en el marco del plan local de acción climática del municipio la colaboración buscará mejorar y optimizar las condiciones de trabajo desarrollados por cura Gracias Ricardo muy amable por tu participación de cada día jueves entonces aquí en Canal 2 Noticias vamos con el pronóstico del tiempo jornadas buenas con buenas temperaturas a excepción del próximo domingo donde habrá algún marcado descenso de la temperatura de esto nos habla quien sabe Alejandro Benavides condiciones favorables para los próximos días con temperaturas del orden de los 25 26 grados tal así como jueves viernes sábado y ya así el domingo vamos a tener un descenso de temperatura pero en general las temperaturas se van a mantener en esos valores con los vientos prevaleciendo del sector noreste durante la mañana norte eventos leves leves después después del mediodía se van a ir al sector noreste y aumentará su intensidad a moderados pero en general con cielos despejados para el día de hoy para mañana por ahí un poquito de nublado a la mañana con alguna ligera inestabilidad entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía con un parcial nublado pero después nuevamente vuelve el sol y así para el día sábado también estas condiciones condiciones favorables el domingo entre las 6 y las 9 de la mañana pasaría un sistema que rompería un poco esta situación y podría dar unas precipitaciones durante el día domingo el domingo inestable con la probabilidad de algunas precipitaciones la temperatura descendiendo a valores de 22 23 grados los vientos en principio serían del sector norte hasta esta hora hasta las 6 y 7 de la mañana luego se pondrían leves y variables prevaleciendo del sur sureste y después durante la tarde vuelven al este noreste y ya para la otra semana si bien lunes y martes empieza con algo de inestabilidad después se acomoda un poquito el viernes 23 de febrero es el día que se espera mayor precipitación e inestabilidad prácticamente una semana con inestabilidad pero si teniendo en cuenta que las temperaturas prácticamente lo que queda de febrero se van a mantener entre valores entre 25 y 27 grados de máxima es decir casi todos los días que restan de febrero entonces tenemos en cuanto a temperatura bien y si esta inestabilidad que se espera la semana próxima es inestabilidad por un momento sino que quita todo el día sino que en algún momento sobre todo en el entorno o de la tarde noche o alrededor del mediodía en algún caso y si por ahí el día más problemático el día viernes 23 pero en general en cuanto a temperaturas estaríamos bien estaríamos en valores normales por ahí un poco que teniendo estos próximos días de condiciones de muy buen tiempo ya la otra semana tenemos un periodo de inestabilidad que ya empezaría el día lunes ¿qué se espera para marzo? para marzo en realidad estamos hablando del pronóstico climático que se mantiene los valores de temperatura levemente por encima de lo normal y si con un aumento mínimo del valor de precipitación así que tendríamos algunos días que son parecidos a los de febrero pero las temperaturas van a estar para los valores estadísticos de marzo levemente por encima ¡Gracias!